Recuerda chicos que en el Red Enchance podéis comprar cualquier objeto de Rocket League Es una página dedicada exclusivamente a objetos de Rocket Con el código Nerea os van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página Que os hará conseguir e inventario gratis Más información en la descripción Hola que tal, ¿qué tal? Como veis, vamos a reaccionar al top 50 de aumentos satisfactorios Así que bueno, vamos a ver que nos espera de este vídeo Porque ya estoy viendo aquí cosas raras Así que veis como todos se han posicionado mal Pero bueno, antes de nada veis a mis redes sociales que os dejo por aquí en pantalla Suscribiros, activa la campanita Y nada, importante, seguidme en Instagram Muy importante gente, ahora mismo, corre Ostras que lamentable Este calor te obliga a seguirme en Instagram ¿A qué sé? Vale, ya Madre mía, madre mía All, 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 durísimo ¿Qué es eso? Durísimo Eso es bronce Durísimo clip Pero tiene que ser bronce porque otra cosa no sé No me lo explica ¿Es el bot? ¿El chipper es el bot? Supongo ¿Está hackeando al bot? ¿Lo está matando? No Hola, qué durísimo No puede ser cierto Ojo, cámara lenta Tan lenta que estoy muy nerviosa, por favor Hemos estado mirando No sé ni cómo Creo que me han pasado de clip así Ay, Dios Parú, falla Ojo, vaya coche más feaco Pero feo, feo El grasa ya está bien Sí No me lo puedo creer Toma pinche O sea, no me lo creo Qué narices ¿Qué han hecho? Un pealo, un pealo Tú en la Blas La Lagadísima La cara que se la ha quedado Guau, eso me pasa mucho a mí ¿Qué ha pasado? Parece que la va a dar Se queda como enganchado Rarísimo Pues vaya Roquebux Ay, 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 ay ¿De culo? ¿De culo? Buah, pinch Pinch A ver Iba ya perdiendo Pero Sí, la verdad que tenía ya Ya estaba perdida ¿Por qué? Pero aún así La va a fallar, la falla No me lo creo La falla Que lamentable La había guiado muchísimo Y le voy a dejar que lamenta al otro Que voy, que no, que tú, pum Un besito ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué están viendo mis ojos? Qué lamentable ¿Cómo? Gracias al pumpeo Que te pase ¡Olé! Me acaba de estar bonito Ok ¿Qué? Toma el abazo Maravilloso Rocket League Pero Rocket ¿Qué es esto, por favor? ¡Vuela, amigo! ¡Vuela! Ha reaccionado rápido Ha reaccionado bastante rápido, de hecho No meten gol No meten gol Que triste Sabía que iba a ser gol porque me pasa con esas jugadas Vale No, amigo, no empuje Con el 2-2 No puede ser No sé, ya está bien Eso es terror, pánico, miedo Bueno, está bien Ha tenido, no sé Todos los diositos de su parte Porque, madre mía Master Booter ¿Qué hace Master Boote? ¡Pum! ¡Halo! ¡Oh, Dios! ¡Qué grande, Jessy! A ver No sé, yo estoy aquí Yo tampoco Ah, pero ¿qué es lo que viene ahora? Ah, su compañero estaba trolleando, ¿no? Sí Básicamente Un idiote Qué ganas De tocar los huevines ¡Ah! ¿Qué ganas? ¡Corre, corre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Qué desastre A veces Ser malo No es tan malo Ser alguien más malo que tú ¡Oh, Dios! Calculate O sea, autopase con él No me lo puedo creer Autopase con el rival Qué bonito Bueno, si tu compañero no te hace pases Teo, haces tú mismo con el rival Spaggy B ¿Qué? ¿Qué es esto? Es que hubo un tolamiento individuo Entonces Ha habido problemas Uy, yo como un poco ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Ahí va otra! ¡Uf! Se van a liar ahora La verdad Que ahí lo habían liado Solamente cortó el vídeo ¡Ah! Pero está El rival Pero como mirando No sé Sí, no sé Quédate para adelante Péntalo No va nadie Cabrón A la portería de Asuri Ya no me lo puedo creer Sin sentido eso O sea No Que no se van a dar cuenta Están jugando al revés Qué lamentable Pero como no se van a dar cuenta De eso No se van a dar cuenta Están jugando al revés Hay que estar bien panado ¡Hala! Los míos no Dos son tan fuertes Perdona Uy Uy Señor Oh my god No me quedan perdiendo Con todo respeto del mundo Bishbashbok A ver Bishbashbok Vas a marcar en propia Vas a marcar un gol Te quitan todos los turbos Suele pasar eso A ver No me lo puedo creer Pero qué probabilidad De saber que te pase eso Aparte ninguna Tom 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 Y No Es que a veces Los compañeros Muesto más De lo que hacen Oh my Buah Dragon Ball Dancing in the morning Y su corto ahí Y va gol Tiene pinta la verdad Esquiva Este tío va a uno por ahora No me lo puedo creer Qué lamentable Sin palabras Hola 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 Qué bonito Me guste ver el bar ahí Lul La he hecho de cortafuegos Estoy en tractor Ay Dios mío No 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 Se te pasa por llevar la agitación de la cámara puesta Te lo mereces Espérate que no marca Pues está callada la boca en la agitación de la cámara Quitaos el ofente por favor Kirito Con más números Que mi trajeta bancaria Kirito Dios Remate planeado Vamos Coconut A ver Qué hace Coconut Con las ruedas del Battle Bus No va a ir nadie Están calculando quién llega Tienes grandes Te dejaste de ahí ¿Eh? ¿Qué? ¿Eso ha sido un balón? ¿Qué? Y gol además Y su coche Se ha duplicado todo Que ese roquelegio es esto Pues a mí no me ha pasado nunca Te lo digo O sea No lo he visto en mi vida eso A mí tampoco No sé No me hagas tan gracioso Que sería Pobrecito El karma El karma El karma El karma Raijin El lleno del trueno ¡Oh no! ¡Oh no! Jugadón O sea Filipe Pardo Big snatch Big snatch Se ha quedado quito Yo creo que se lo va a salvar No me lo puedo creer Dos veces También Paquio lo empuja Por tiria Aquí se te cae ¡Uff! ¡Uff! Casi la lía tremendamente ¡Ey! Eso ha sido muy falso Eso ha sido muy falso Bastante Ojo Este miraba Otro marcaba Y este miraba Dos Uno ¿A mí te? ¡Qué falso! ¡Buah! Eso Eso no es falso Tienes que dejar que No ha sido algo No sé si son bugs que tienen una lista Nunca ¡Ay, Jessy! 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 Jessy! Jessy No me lo puedo correr Pues nada, chicos Si os ha gustado el vídeo No podéis suscribiros Seguidme en mis redes sociales Y pasar por el canal De ambos De Dugat Y también de Penitio Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós ¡Suscríbete al canal!